hermanos hoy la liturgia nos pone como modelo en nuestra preparación a ese encuentro con el señor y que estemos dispuestos a apartarnos del pecado y para apartarnos del pecado necesitamos ser como este hombre como juan que fue capaz de sacrificarse fue capaz de entrar en ese ejercicio donde se negaba a sí mismo en este tiempo de preparación al encuentro con el señor debemos tomar muy en serio nuestro combate espiritual nadie podrá ser feliz si siempre se ve manejado por la fuerza del pecado nadie podrá tener libertad si siempre es esclavo del pecado entonces en este tiempo de adviento dios nos está llamando para que seamos capaces de combatir con más fuerza para que el pecado no nos domine hemos encendido la segunda velita en la corona de adviento para significar que vamos creciendo que va aumentando en nosotros esa luz de dios que va aumentando en nosotros esa santidad que vamos día tras día en este tiempo de adviento destruyendo la sombra de muerte destruyendo las tinieblas en nuestros corazones porque esa es la llamada que el señor nos hace en virtud de su palabra dice ha resonado una voz en el desierto que dice preparen el camino del señor preparen su corazón porque dios viene a salvarnos porque dios viene y quiere tener un lugar en nosotros quiere encontrar en nuestra vida una buena disposición quiere que nosotros estemos conscientes que solo no podemos conquistar el paraíso que necesitamos de la ayuda de nuestro salvador que necesitamos de la ayuda de nuestro señor que viene a quedarse con nosotros para que en nuestra batalla espiritual no vayamos solos sino que vayamos siempre protegidos somos acompañados de jesús que venimos acompañados de jesús que venció la muerte de jesús que venció el pecado de jesús que viene a iluminar la fuerza que viene a iluminar la vida del hombre de hoy si hacemos de nuestra vida una vida de espiritualidad sólida de espiritualidad convencida que si podemos ser personas felices una espiritualidad que esté consciente que en este tiempo aún es posible la felicidad entonces vamos a buscar al señor entonces vamos a hacer rectos nuestros senderos y entonces Dios vendrá a nuestras vidas a nuestros corazones más que nosotros Dios tiene el deseo de venir a nuestras vidas ciertamente nosotros deseamos que Dios intervenga en nuestro diario vivir pero más que nosotros el señor quiere estar con nosotros dice la palabra que la delicia del señor es estar con nosotros la delicia del señor es habitar entre nosotros entonces también nosotros debemos encontrar esa felicidad en el señor el tiempo del aviento es un tiempo para establecer una nueva morada para nuestro Dios en nuestro corazón y para ello la iglesia nos da cuatro semanas en esas cuatro semanas en esas cuatro semanas vamos venciendo nuestro yo de pecado en esas cuatro semanas tenemos que combatir contra nuestro ego y tenemos que vivir para el señor y tenemos que forzarnos para que el señor encuentre en nosotros un corazón bien dispuesto para que cuando llegue en la navidad y toque las puertas de nuestra vida no le vayamos a decir como aquella gente que no había lugar para él porque ya se le había adelantado otro personaje hermanos nadie puede llenar nuestros corazones nadie nos puede dar la felicidad que como humanos buscamos que como bautizados anhelamos solo el señor por lo tanto saquemos de nuestra vida todo aquello que está ocupando nuestro corazón y dispongamos nuestro corazón y clamemos como la iglesia ven señor Jesús la iglesia en este tiempo tiene esa aclamación ven señor Jesús ven señor Jesús a salvarme ven señor Jesús mi corazón te necesita estoy sediento de ti nosotros mismos provoquemos en nuestras vidas el deseo de darle al señor más amor el deseo de darle al señor nuestros corazones nuestros corazones que se marchitan cuando no amamos el bien nuestros corazones que se hacen desconocidos pierden su identidad cuando no tenemos a Dios en nuestro en nuestro corazón en nuestra vida necesitamos necesitamos a ese Dios todo valle será rellenado toda montaña y colina será rebajada lo tuortoso se hará derecho los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios esta palabra hermanos debe ser para nosotros motivo de esperanza motivo de confianza motivo de optimismo en nuestro caminar espiritual en nuestra vida espiritual no hay imposibles para el señor aunque en nuestro interior tengamos grandes colinas y montañas aunque tengamos tanta fuerza del mal aunque nuestros caminos sean ásperos Dios puede cambiarnos esa es la razón por la cual nosotros tenemos que luchar tenemos que forzarnos por superarnos porque no estamos perdidos porque todavía tenemos solución porque todavía tenemos oportunidades de amar todavía tenemos la oportunidad de darle al señor lo mejor de nuestras vidas todavía tenemos un lugar en el cielo todavía el señor puede cambiar nuestros corazones pues ahora le pedimos a la santísima virgen maría que nosotros no seamos la excepción que nosotros veamos la salvación de Dios pero que no la veamos fuera de nosotros que la podamos experimentar que nos podamos definir como personas liberadas de la fuerza del pecado por la presencia del Dios vivo que viene y se encarna y se queda como nuestro salvador que la virgen santísima nos conceda la gracia de recibir a su hijo finalmente hermanos quiero invitarles para que de modo personal pidamos a la virgen que ella nos prepare para este tiempo de adviento para recibir a nuestro señor y que podamos escuchar en nuestro interior esas palabras de amor esas palabras de ánimo que el señor nos da cuando no disponemos a escucharle porque en nuestro interior hay un gran tesoro que hay que descubrir es el señor quien ha querido que nuestro interior sea su morada la virgen santísima nos permita tener un adviento en el que nuestra vida sea el resultado esa vida espiritual sea el resultado de un constante ejercicio donde luchemos por estar siempre en comunión con Dios y abandonando el pecado nos sintamos como Dios nos abraza como Dios nos salva y nos libera de toda fuerza maligna que así sea y nos salva